Más de 60 deportistas de toda Colombia estuvieron participando en las competencias de skate del Santander Extremo 2011. El Parque Extremo de Bucaramanga, ubicado debajo del viaducto García Cadena, fue el epicentro de las espectaculares piruetas en sus tablas de los expertos de este deporte. Los participantes están sorprendidos con el alto nivel del evento y asimismo con el escenario deportivo al que consideran como uno de los mejores del país. Todo el skatepark muy bacano, es como de los mejores skatepark que hay en Colombia y pues aquí están todos los patinadores de Colombia, de todos los equipos, de todos lados vienen aquí a divertirse, a pasar un rato bacano, a aprender y sí a deleitarnos con este skatepark tan bacano que hay en Bucaramanga. Pues el evento es muy bueno, excelente, o sea bacano que Santander esté apoyando concursos así, que está apoyando deportes extremos, así debe ser.